Saludos amigos, fanáticos, comunidad querida, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Al mexicano Jaime Munguía se le presentó la oportunidad de oro, la oportunidad que estaba esperando desde que subió de las 154 libras a las 160 libras, que es la de disputar un título mundial. Todo mexicano, todo boxeador prospecto, todo boxeador que fue campeón del mundo, quiere tener en su cintura un cinturón verde y oro, un cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, el organismo quizá con mayor prestigio, con mayor visibilidad a lo largo de todos estos años. El estadounidense Germán Charlo estuvo estos meses pasados entrenando para subir de división a las 168 libras con el fin de ser el próximo oponente de Saúl Canelo Álvarez. El mexicano Saúl Canelo Álvarez agarró la oportunidad que más le convenció, la oferta que más le resultó relevante y se fue con Dazón para enfrentar a Dimitri Vivol y posterior a eso, Gennari Golovkin, dependiendo del resultado del cazajo este próximo 9 de abril ante Río Tamurata. Albert Charlo, que no había chance de enfrentarse a Canelo Álvarez, se le presentó una oportunidad muy grande, que es la de defender su cinturón frente a Jaime Munguía, un boxeador que, a pesar de ser joven, ya tiene la experiencia suficiente para este tipo de compromisos y puede dar un muy buen combate ante uno de los boxeadores favoritos de la empresa liderada por Alheimon. Ahora bien, el combate puede darse tanto en junio como en julio. Se contempla la posibilidad de que Gervonta Davis enfrente a Rolly Romero este 4 de junio y en la misma cartelera del 4 de junio pueden poner a Gervonta y Rolly Romero de fondo y de semifondo Munguía contra Charlo. Para mí no va a ser así, lo van a poner en fechas distintas porque son dos boxeadores que generan, que venden, que llaman la atención y va a ser muy difícil poner a uno de fondo y a otro de semifondo porque ninguno va a querer ser el semifondo y ambos van a querer ser la pelea de fondo. Otro de los temas también importantes y que no los puedo dejar pasar por alto es en dónde queda Carlos Adamés en todo esto. Para los que no saben quién es Carlos Adamés, el dominicano viene de vencer a Sergi Derevyanchen con una muy buena pelea y de ganar la eliminatoria para disputar el cinturón del Consejo Mundial de Bolsero de peso medio en poder de Germán Charlo. Lo están dejando a un costado, por un lado, porque es un boxeador que no tiene mucha trascendencia, es un boxeador que por ahí no despierta el interés, no tiene la popularidad que tiene Munguía en este caso, que tiene Germán en este caso, pero en algún momento el Consejo Mundial de Boxeo tendrá que tomar una decisión respecto a esto y darle la chance al dominicano de que dispuste el título mundial de peso medio ante Germán o ante Jaime Munguía, como cualquiera de los dos. Pero que esa oportunidad se tiene que dar, se tiene que dar. Para los que no vieron la pelea de Carlos Adamés con Sergi Derevyanchenko, busquen en internet, van a ver que es un boxeador fuerte, que es un boxeador grande, que se ganó su oportunidad de disputar un título mundial, que viene también de pelear por un título del mundo ante Patrick Teixeira, y que tiene todo también para hacer un gran combate, tanto con Germán como con Jaime Munguía. Ahora bien, muchos me preguntaron también si Munguía piensa quedarse en la 160, va a subir de división, y creo que tanto Germán como Jaime Munguía están proyectando para el año próximo una potencial pelea frente a Saúl Canelo Álvarez. Canelo tiene este año ya finiquitado, por así decirlo, mayo vivol, septiembre, Gennari Golovkin, dependiendo del resultado del casasco este próximo 9 de abril frente a Ryota Murata, como mencioné. En el caso de que salga victorioso de esos dos compromisos, ya el año próximo se podría hablar de un Jaime Munguía, se podría hablar de un Germán Charlo, ya va a haber otros nombres. Se podría hablar de David Benavides, por ejemplo. Por el momento, a Jaime Munguía se le presentó la oportunidad de oro, y creo que Germán Charlo no va a declinar esta chance de enfrentar a un mexicano para demostrar orgullosamente que es un boxeador completo, porque en su última pelea la pasó muy mal frente a Juan Montiel, el boxeador de los Mochis, al cual Jaime Munguía le dio un knockout en un puñado de asaltos. Así que, sin más que agregar, amigos, suscríbanse, por supuesto, activen la campanita, me gusta, un comentario. Les mando un fuerte abrazo a todos.